Hola, Daniel. Según la Corte Suprema, hoy, con el escrito de hoy, ¿como único se puede estar en uso bajo parol? ¿Cómo quedan los I-220A, segunda casilla? Saludos a los dos. Willy, esta decisión no tiene nada que ver con el que tiene un I-220A. Esta decisión no tiene que ver con el parol, ni con la I-220A. Esta decisión tiene que ver principalmente con el MVP. Ahora, yo estoy seguro que se va a analizar desde el punto de vista de los abogados como nosotros de argumentar que en realidad, como están entrando ahora, la I-220A sí es un parol. Y mira, para mí no me importa cómo lo miren. Yo sí creo que esta decisión favorece a la I-220A y yo espero que DHS y UCI determinen que es una entrada legal para el ajuste cubano. Porque yo creo que cuando están hablando de que cuando tú permites que una persona entre a los Estados Unidos para pelear su asilo, tienes que inspeccionarlo. Y si tú lo inspecciones y lo admites, eso es lo que se requiere para el ajuste cubano. Creo que lo hemos dicho como, ¿qué tú crees? ¿Una vez a la semana? Mucho más. Y a veces mucho más. Como el gran Ciro te explicó, y el gran Ciro se va a vacaciones hoy a siesta aquí, así que hay que felicitarlo por sus vacaciones bien merecidas. Sí. El ajuste cubano nunca ha dicho una entrada, siempre ha dicho una inspección. Y después de esa inspección, una admisión. Inspección, admisión. Y yo creo que cuando te inspeccionan en frontera y te dejan entrar bajo palabra, es una inspección, te entrevistaron, una admisión porque tú has entrado bajo palabra, yo creo que la 220A se va a resolver en un futuro más cercano a favor de los cubanos. Y no solamente los cubanos, pero cualquier otra persona que entró con 220A. Mira, déjame tomar este momento, nada más que para quejarme un poco del DHS y que no hacen las cosas. Esta semana que ha pasado, en la semana anterior, he tenido a lo mejor media docena de nicaragüenses, un poco más de venezolanos y varios colombianos, que me han venido a ver. A todos, el 100% de los venezolanos, nicaragüenses y colombianos, ¿qué le dieron en la puerta de entrada? Un parol interino de un año. Y a la misma vez, los cubanos que me vinieron a ver, a la mitad parol de 60 días, parol de 15 días, 220A. O sea, tú tienes que ver que eso no es un error, eso lo hacen a Drede, hasta cierto punto para crear un castigo a los cubanos, que el camino les sea un poco más difícil. Y yo creo que ahí es algo que en realidad no se debería tolerar y es algo que este gobierno está demostrando que no está actuando de buena fe en frontera. Ahora, si esto lo llega a hacer la administración Trump, se lo estarían comiendo, inhumano, injusto, lo hace Biden y hay un silencio. Uy, está actuando muy mal. Vamos a estar claros. Está actuando muy mal. Vamos a actuar claros. Que yo sea demócrata y que yo en términos generales apoye esta administración en otros puntos. Yo desde que comenzó esta múltiple moral, pues una múltiple moral, yo he estado atacando, acusando, así que vamos a estar muy claros. Sea Trump, que era un imbécil, y ya lo perdimos, gracias a Dios, que él nunca regrese, o Paul Biden, que ya está un político mayor. En realidad, en este momento, que yo le ponga toda la responsabilidad de esto, número uno, Alex Mayorga, porque yo no puedo decir que la vicepresidenta está jugando un papel. Yo creo que la vicepresidenta... No, la vicepresidenta tiene su culpa porque le dieron esa misión y ha ido solo una vez a la frontera. La vicepresidenta tiene una crisis y ni siquiera ha ido a la frontera. En este momento, la vicepresidenta es más decoración de lo que yo soy en mi oficina. Y vamos a estar claros, si tú le preguntas a cualquiera de las asistentes mías, a cualquiera de las abogadas que trabajan conmigo, lo que yo soy es una decoración cara. Yo sospecho que la vicepresidenta es una decoración mucho más cara en este momento para la administración. Pero a quien yo culpo, que una persona que yo le tengo un gran respeto y admiración, es Alex Mayorga. Él tiene el poder de controlar lo que ocurre en la frontera. Igual que en el Departamento de Estado, lo que están haciendo en Guyana está casi al nivel de criminalidad. Así que aquí tú me ves, un demócrata, sacando en cara, poniendo bien claro que no tengo una explicación satisfactoria de cómo están actuando ni en Guyana, ni en La Habana, ni en la frontera. Hay una crisis total en la frontera. Y hay una crisis en Guyana. Y usted no puede salir diciendo a los medios, porque además no contesta. A mí me molesta mucho el silencio de DHS, el silencio que tienen cuando hay que muchas veces uno le está pidiendo. Los agentes quieren hablar y ellos no permiten hablar porque tiene que ser todo desde arriba y no te dan respuesta. ¿Cuántas veces hemos hablado del caso, Willy, de los cubanos españoles, cubanos europeos, con un esta? ¿Cuál es la política? No deben de entrar por si fueran competentes. Los que se presenten a frontera deberían de deportarlos para España para ser consistentes y competentes. En vez lo dejan entrar con 220A, le dan la esperanza que se van a poder legalizar aquí y en algún momento un oficial que haga su trabajo correcto le va a decir usted mintió porque al no decir la verdad completa estaba mintiendo. Así que quién sabe lo que va a pasar con muchos de estos cubanos que entraron, que eran españoles, que habían entrado en los Estados Unidos anteriormente y que no dieron la verdad completa en frontera. Así que veremos lo que pasa. Yo sí soy, mira, a mí no me da ningún tipo de pena ni guardo ningún tipo de 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 nada de de esperar para no acusar al gobierno en este momento por lo menos con el tema de los cubanos en Guyana. Con el tema de los cubanos en frontera están actuando mal. Me preocupa más Guyana porque las personas que van mira, me preocupa Guyana enormemente. ¿Por qué? Porque las personas que van a Guyana han seguido las leyes del imperio, han seguido las reglas del imperio. Y además tienen todo el derecho sus familiares aquí porque son residentes o ciudadanos y han pagado un proceso. Correcto. Pero estas personas siguieron las reglas lo que el Departamento de Estado, lo que el DHS requiere, ellos lo han hecho y lo están castigando con demoras innecesarias en Guyana. Con no procesar a cada uno en La Habana por no abrir la embajada en La Habana de una forma más competente. DHS anuncia en el verano vamos a empezar la reunificación familiar, pero no han dicho la regla, cómo comienza y a quién van a llamar primero. Entonces, es la combinación de todas esas cosas que a mí me causan la gran frustración. Willy, dice Christian Herr Guerrero, abogado, buenas tardes, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre entrar ilegal y pedir asilo y llegar a la frontera y pedir asilo? Bueno, son diferencias que son muy importantes a la hora de legalizarse uno. Mira, tú puedes pedir asilo adentro de los Estados Unidos o en la casilla. ¿Qué ocurre? Que una de las razones por la cual la 220A para extranjeros presentes, la segunda casilla, hay un argumento fuerte que no califican para el ajuste cubano ni para legalizarse, es que entraron primero que nada ilegal a los Estados Unidos. Y esa entrada ilegal le quita el derecho de legalizarse en los Estados Unidos. Entonces, esa es la diferencia más grande. Pero si tú tienes un buen asilo, sea en Casillo o en los Estados Unidos y tú lo ganas, te vas a legalizar. Willy, vamos con esta otra pregunta porque es importante que la gente tenga esto claro. Se ha eliminado el MPP, pero todavía sigue el título 42. Todavía Estados Unidos tiene los mecanismos para expulsar a migrantes y sabemos, por ejemplo, que en el mes de mayo, las últimas cifras, casi 2.000 cubanos fueron expulsados por el M, perdón, por el título 42. Esa es otra política que sigue vigente. Correcto, pero mira, vamos a estar claros. La mayoría de los cubanos que fueron expulsados en Puerto A fueron a Puerto B o Puerto C y logran entrar a los Estados Unidos. Mira, yo te diría a ti que en términos generales la gran mayoría de los cubanos en el primer intento o en el tercer intento van a lograr entrar a los Estados Unidos. A mí lo que me preocupa más que nada es la seguridad de los cubanos en México esperando entrar porque cada día tengo más reportes de... Ayer me llamaron una familia cubana que fue de vuelta a la MPP, violaron a una muchacha, estaban con ella, trataron de secuestrar a otra muchacha, hubo una forcejea que tuvieron que mandarse a correr para la frontera y cogieron tanto miedo que no se presentaron en la frontera si hubieran corrido a Miami. Cuando verificamos las cortes de ellos, ahora tienen cortes todavía en frontera y me están forzando a llevar a la frontera la semana que viene. Willy, pero esto muchas veces nos critican que solo hablamos de los cubanos, evidentemente nuestra mayoría... Te voy a mencionar que tengo clientes nicaragüenses, venezolanos y colombianos que entraron en la última semana que me han venido a ver. Mira, tengo la gran diferencia, colombianos, nicaragüenses, venezolanos, aunque entren con un parol de un año un día o un parol de un año, tienen que solicitar al asilo político lo más rápido posible. Pero ¿cuál es el beneficio? Nicaragüenses, colombianos, venezolanos, que entren con el parol interino de un año, tienen el derecho de pedir permiso de trabajo inmediatamente antes de pedir al asilo y tienen el derecho de obtener, por lo menos en Miami, su licencia de conducir por un año aquí.